Gracias por ver el video Yo vivo ausente por una cautela Y apasionado por una mujer Mientras yo viva feliz en el mundo Nunca en la vida la vuelvo a querer Ay, no fue verdad Lo que ella me prometió Todo fue una falsedad Falsa moneda con que me pagó Música Hicimos de cuenta que fuimos basura Vino un remolino y nos levantó Y al mismo tiempo de andar en la altura El mismo viento nos desapartó Ay, no fue verdad Lo que ella me prometió Todo fue una falsedad Falsa moneda con que me pagó 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 Falsa moneda con que me pagó